Hola gente como están? Mi nombre es Elf Worsaken y hoy estamos en un nuevo video En el video de hoy vamos a hacer una hora de barros Donde vamos a mostrar cuanto usamos y cuanto ganamos en una hora En esta hora vamos a utilizar nuestra vestimenta de Mystic con nuestro mejor hechizo En mi caso Earth Wave, que es este También vamos a usar nuestra vestimenta de Gutix para range con Run Crossbow y Broad Bolts En caso de no tener 55 Slayer pueden usar Diamond o Rubin Bolts En cuanto a suministros vamos a usar 10 Ring of Dueling para ir al banco También 30 Barrows Teleport 70 Superstore para recargar el Prayer 500 Monkfish para comer mientras estamos peleando 4K de Blood Runes para hacer los hechizos Y Myst Battle Staff para poder realizar los hechizos correspondientes Esto es lo que vamos a usar en esta hora de Barrows Entre la vestimenta y los suministros Llevamos invertidos un total de 12 M800 para redondear Y dentro de una hora vamos a ver cuanto hicimos Si ganamos o perdemos plata Bueno, ya estamos listos, empecemos ¡Gracias! 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 club ve至os En una hora de Barrows con estos niveles haces un promedio de 6 a 7 Chess por hora En una hora de Barrows con estos niveles haces un promedio de 6 a 7 Chess por hora mayor sea el nivel, mayor la cantidad de Chests que podes hacer por hora y esto fue lo que sacamos en 6 Chests, 889 Death Run, 867 Chaos Run, 1666 Mine Run y 5700 Coins que hace un total de 339.000 Coins. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like para más contenidos como este. Gracias por ver el video.